Tu poro, tu piel, tu cara, tu pelo, te hicieron muy increíble. Ya, no, no, para. ¡Está jueveando Amanda! ¡No, no! Mírame, mírame, ¿dónde vive? ¿Sabe dónde vive? Sí, sabe. No importa, no, no, por favor. Amanda, no, escúchame, escúchame. Vamos a ir a buscarlo ahora, ¿ya? Tú me vas a decir dónde vive y lo vamos a ir a buscar y lo vamos a hablar con él. ¡No! Vamos a hablar con él. ¡Escúchame! Esto no lo vamos a discutir, Amanda, no lo vamos a discutir. Vamos a ir ahora, vamos a agarrar todos tus weyes, vamos a ir ahora, me entendiste. ¡No, no, no! ¡Dijo la imbana! Yo no entiendo cómo la gente es tan weona, francamente. O sea, venís pa' acá, leí el contrato. Está bien, todos somos un poco turbios, pero tenís que hacer la piola. ¡No, no, no! ¡No, no, no!